Si cae Mira, ahora te quedas al costado, graba para afuera allá Allá está la montaña, mira Ah, ahí está Montserrat, allá ¿Dónde es? Ah, ya ¡Ya está! ¿Ya está? Vamos a ver si está grabando o no? Si Esta imagen de Montserrat es muy importante recogerla y grabarla ahora Esta porque no siempre en Montserrat se va así, en general siempre hay nieblas, hay brumas, está como escondido Es una montaña emblemática y mágica de Cataluña Y mágica en el mundo, es una montaña muy mágica esta Y una imagen así tan clara es difícil verla Así que se las regalamos a todos, los que la conozcan y los que no Vamos a una de las que es más, más chatitas que están ahí A las cimas, a las cimas onduladas estas A la más alta A esa vamos a subir hoy A esa cima ondulada vamos a subir hoy En familia Montserrat 1500 metros de desnivel Esto es muy interesante, aquí las cuevas de Colbató Hoy no es el paseo, hoy es fuera porque las cuevas dentro La particularidad que es, ha sido una cueva de salnitre Que lo han sacado durante mucho tiempo para hacer explosivos Lo usaban como una especie de pólvora antigua Es el salnitre que es explosivo Lo sacaban de aquí, de las cuevas del salnitre de Colbató Ahora no, no sacan esto, pero es muy interesante Mira ahí donde dice Colbató Por primero di algo tú Vale ¿Dónde es hombre? Aquí subimos 12 metros ahí Hasta ahí 12 metros ¿Qué dices? Estoy muy cansada ¿Papá? No puedo más Sí, estamos... Es durito Es todo escalera, sí A ver Vamos a subir unos 300 metros de desnivel Todo por escaleras ¿Qué pasa, racionamos tanto así? Unos 300 metros de desnivel Empezamos a 1000 metros de desnivel Y vamos a subir 300 metros ¿Qué dices mamá? Todo por escaleras Todo por escaleras Todo por escaleras Y este es muy difícil para las piernas Y muy cansado, ¿sí? ¿Es muy cansado? No Voy a decir una cosa Una vez Mira, aquí subimos 12 metros Y aquí es el primer refugio Es mi estrés Ehm... 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 Ese pozo Ehm... Ahí que hay agua Sí, ahí hay agua, sí Muy bien, cortamos Genial Genial Y después vamos a hacer una cosa también ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Tú están comiendo un sandwich? ¿Ya te comiste un sandwich? ¿Y dónde? Sí... Pueden sacar... Voy a hacer una filmación ¿Pueden sacar chorizo ahí? Mamá Mira ahí puedes subir que tienes escalones Ajá... Bueno, ustedes se quedan aquí Y escalan Mirá, ahora sí Ahí tienen su cuerda A ver... Espacio, monstruo Ahora tienes que ver como bajas, eh Ojo, Raciel, eh Por la izquierda, por la izquierda Por acá abajo, de investigar Una grieta que hay aquí A ver si encontramos La puerta de Agartha Que dicen que está aquí Vamos a ver Hay que tener mucho cuidado porque Aunque voy grabando Es bastante peligroso aquí Hay buenas caídas Como se dan esa salida Esa salida Esa salida Esa salida Esa salida Esa salida Esto es... Una cavidad Una grieta Que es por donde Desagua la montaña Donde corre el agua Cuando hay nieve o cuando simplemente llueve el agua aquí, el agua baja por aquí, estamos a 1.100 metros y ya con estas imágenes alcanza porque estar parado aquí es muy peligroso porque pueden caer piedras de esta pared que está aquí, agua no creo porque no está lloviendo pero piedras seguro que es posible que caigan, así que nos vamos una antigua ermita, donde los monjes se aislaban para poder meditar aquí en Montserrat a meditar sobre las cuestiones de la existencia, supongo yo, no sé qué y ahora vamos a ver lo que las personas modernas han convertido esta ermita es un basurero pienso que que deberían de respetar un poco porque estas cosas a mí no me gustan las jerarquías, ningún tipo, no me gusta la religión tampoco pero respetar a las personas que venían aquí a retirarse y el lugar este se podría respetar un poco como la naturaleza lo mismo, no ensuciar, que está todo sucio por aquí, que la gente es muy muy cerda, el turista, no sé quién es que ensucia aquí y este lugar debería ser respetado, no considerado y sin embargo lo han convertido en un basurero esta es la ermita de la ermita de estas estas imágenes a todos los amigos que viajan a través de nosotros y les mostramos todos estos lugares para que tal vez piensen y les dé ganas de venir a verlos unos muy bonitos paseos, hay que les gusta la escalada todos esos picos de ahí son vías de escalada también ahora vamos a ver unas personas que están escalando la 7 aquí, si estaba grabando y no, estaba hablando y no hice el cosa no había apretado mira vía de escalada vamos a ver si logramos captar al escalador que parece Spiderman en esta pared vertical ahí podemos verlo bueno por lo que está pasando en esta pared vertical en esta pared vertical en esta pared vertical y en esta pared vertical